Bueno, aquí estamos con que vamos a empezar ya la segunda carrera Está aquí todo preparado Al atardecer 3, 2, 1 y a privada y let's go Un puente ¡Hostias! Que feo, ¿no? No se ha roto el coche Tiene que perder, en teoría, tiempo A ver ¡Oh! Segundo Por 22 milésimas ¡Qué poco! No he perdido tanto, ¿eh? Ha sido lo de antes un fail, pero tremendo, ¿eh? ¡Uy! A ver, aquí hemos recortado Uy, que se me va Vamos, 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 vamos Derecha, derecha ¡Eh! ¡Uy! Toca un poco el coche ¡Hala! Cuidado ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Joder, aún así, tío, voy a quedar primero Bueno, pues hasta aquí la segunda carrera Un vídeo cortito, la verdad Pero bueno Nos vemos en la tercera, chicos ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡HastaHasta!